¿Qué te gustaría hacer si tú tuvieras una empresa? Yo conozco a Ramos, he sido distribuidora por más de 35 años. La diferencia está en qué me gustaría hacer. Ya sé que necesito una empresa que piense en la familia. Se volvió como un contagio, así como algo que se empezó a contagiar por todos lados. Una vez que uno se mete a esto, no hay vuelta de hogar. Han sido 10 años de muchas emociones, han sido 10 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho cariño. La empresa como tal tiene una solidez del tamaño del mundo. Ahora en este lado que somos una transnacional, presente en 10 países y que nos conocen en muchos más. Como negocio hemos marcado un antes y después en la industria. Hemos marcado tendencia. La gente ha observado lo que es Cromasol y es que Cromasol tiene algo diferente. En nuestros viajes, en nuestros eventos, se siente una emoción completamente diferente. Son las partes que hemos disfrutado mucho aquí en Cromasol. Por eso bailamos, gritamos. Y estamos exactos, creen, siente que para mí son los mejores momentos de mi vida. Antes no sabíamos cómo hacer las cosas. Ahora que vamos aprendiendo, que nos vamos desarrollando, vamos a llegar a lugares donde antes no nos habíamos imaginado. Seguiré recordando mi principio. Cómo comencé para no perder lo que en este momento se consiguió con el esfuerzo de los 550 mil casi amigos que vamos a hacer ya aquí en Cromasol. Cómo agradecer. Gracias. Porque gracias a eso que estás aquí se logró esto. Te quiero mucho. Seguimos creciendo y te tengo más planes todavía. Gracias. Muchas gracias. Ya ves, ¿para qué me haces hablar de los 10 años de Cromasol? No, 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 no. ¡Gracias!